Y también para que hablemos de otros temas relacionados a las vacunas, está la doctora Silvia de Donati, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Provincial, con nosotros a quien ya saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Rafael Atencio y Sol Luna desde Multimedia Unlar. ¿Cómo anda? Hola, buen día para usted y su audiencia. Bueno, gracias por estos minutos, doctora. Hablábamos y hacíamos introducción a esto que, bueno, de verdad nos preocupa y queremos saber cómo está la provincia. Seguramente ustedes han conocido detalles de este informe a nivel internacional. Sí, bueno, nuestra provincia no está ajena a todo este informe que se realiza. Y como bien lo dice, después de la pandemia, digamos, estamos siempre haciendo múltiples estrategias para que las vacunas sean accesibles. Es decir, que las personas no tengan que trasladarle larga distancia, que tengan que sacar turno, digamos, ponerle inconvenientes para que la gente no acceda a la vacunación. No obstante, igual, algo ha cambiado, donde luego de la pandemia nos cuesta muchísimo más cuando realizamos una campaña o las vacunas que ya son de calendario, que siempre estuvieron en el calendario desde el recién nacido, que van una vacuna, son distintas vacunas que se aplican, pero hasta los 7 meses de vida, todos los meses hay que aplicar una serie de vacunas para ir completando los esquemas. Nos cuesta muchísimo el ingreso escolar, que es los chicos de 5 años, al ingresar a la salita de 5 años, el grupo de los 11 años también. Es decir, cada edad tiene su complejidad, pero nos está pasando, sí, de que incluso concurrimos a las escuelas para aprovechar la posibilidad de que tenemos todos los niños en la escuela, hacerles el control. Bueno, pero en muchos casos nos encontramos con la negativa de los padres en vacunarlos o no vacunarlos en ese momento en la escuela, luego los llevarán a un centro de salud a vacunar y luego no se acercan para la vacunación. Así que tenemos muchos inconvenientes, por eso les digo, nosotros seguimos trabajando con distintas estrategias. El año pasado ya realizamos actividades como, por ejemplo, en las plazas de cada barrio, es decir, cada centro de salud en el lugar donde tienen alto tránsito. A veces es una plaza, a veces un club, a veces es una actividad deportiva, hay veces que hay alguna actividad recreativa en algún parque. Es decir, ponemos stand de vacunas en distintos lados, incluso tuvimos éxito en algunos casos cuando en estas ferias que concurrimos de la venta de verduras y de frutas. Es decir, utilizamos distintas estrategias para llegar, para tal vez una persona que no lo tiene en cuenta, no quiere, o digamos no ve la importancia a veces de la vacunación, tratar de acercarnos. Pero bueno, como ya está estudiado y está comprobado que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, ya está sabido que desde la instalación del agua potable en una comunidad y la, digamos, administración de vacunas, es la que las dos herramientas principales en el mundo en la que una comunidad sana continúa sana. Entonces, son enfermedades que se previenen, que pueden ser graves, muy graves, letales muchas de ellas. Otras de ellas dejan secuelas, que ya es para toda la vida. Y sin embargo, las vacunas, que además suelen ser muy caras, tenemos la posibilidad en nuestro país de tener estas vacunas gratuitas en el lugar más cercano al domicilio, porque, como le digo, no tenemos turno, no tenemos que, digamos, caminar largas distancias, sino que en el centro de salud, más cercano al domicilio, hospital, porque las vacunas también están en los vacunatorios, también están en los hospitales de la María del Niño, el Fátima. Es decir, está accesible y sin turno. Lo que le pedimos a las personas es que se acerquen. Y las vacunas no hay que tomarlas como que es para los niños, porque, como le digo, vacuna es en el bebé hasta el año y medio, 5 años, 11 años, pero también tenemos las vacunas del adulto. Es decir, el adulto necesita vacunas que muchas veces no saben, que están disponibles y gratuitamente, como la hepatitis B, la doble adulto, que es disteria y tétano, y otro grupo muy vulnerable que son las embarazadas y los mayores de 65. En ese grupo, doctor, entrarían esas famosas 14 que dice el informe, ¿no? 14 vacunas que, digamos, son casi obligatorias en el calendario de vacunación. Es que las vacunas que están en el calendario son todas obligatorias. Y en este momento ya son 20. Lo que pasa es que la Organización Mundial habla de 14, porque muchos países tienen 14 vacunas en el calendario. Claro, no es el caso de la Argentina. Claro, nosotros tenemos 20, entre ellas incluida COVID, entre ellas, o sea, todas otras vacunas que por ahí, para meningitis y otras vacunas que en otros países no están disponibles, nosotros las tenemos, digamos, para toda la comunidad, de acuerdo a edad y de acuerdo a grupos de riesgo, ¿no? Bien. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio, la saluda, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. Ayúdeme, las vacunas son hepatitis B, tuberculosis, meningia, poliomelitis, difteria, tosferina, tétanos, influenza tipo B, diarrea por rotavirus, neumonía, meningitis, iotitis, influenza, sarampión, parotiditis o paperas, lluviosa, fiebre amarilla. A esa habría que sumarle la del dengue y la del COVID sería para que... A mí me da 19 ahí contando esas que yo le mencioné. Sí. ¿Se olvidó de alguna, Rafa? No te escuché nombrar la del HPV. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces ahí con la del HPV serían las 20 que usted menciona. Que está bueno que se sepa. De esas que yo mencioné, de todas las que mencioné, se cumplen en el calendario, están, digamos, si bien sabemos que están disponibles, pero la gente, es que usted decía, es un poco reacia a llevar a vacunar, sobre todo a los chicos. ¿Se ha intentado detectar cuál es el porqué de esa negativa, doctora? Primero le hago una aclaración. Todas las vacunas están en el calendario, excepto la vacuna del dengue, que es una vacuna que vamos a iniciar recién en el mes de agosto y no está en el calendario. Es una vacuna optativa, es decir, no es obligatoria. ¿Sí? Bien. Es una vacuna optativa. Respecto al porqué, cuando nosotros charlamos con los padres, con los abuelos, porque la negativa no es solamente hacia los niños. Muchas veces el adulto se niega a vacunar, y el que menos se niega, o el que más la pide, o el que más cumple, es el adulto mayor. Ese es el adulto mayor donde sale una vacuna nueva, donde uno va al abuelito a llevar a un nene a vacunar, le ofrecemos la vacuna que le faltan, y se aplica y se completa. Es, digamos, el grupo del adulto mayor es el grupo, digamos, más accesible a vacunarse. El que más se vacuna sería. Y al tener el grupo, digamos, las vacunas completas. Los papás muchas veces, en algunos casos, es como que le dan autonomía a un niño menor. Un niño de cuatro o cinco años nos ha pasado donde el padre le pregunta a un niño de cuatro años si quiere vacunarse o se va a vacunar otro día. ¿Me comprende? O sea, situaciones donde el niño de cuatro años no tiene la autonomía para decidir si se le conviene vacunarse o no le conviene vacunarse. Es decir, algo está cambiando también en nuestra sociedad, en nuestros grupos, en los adultos jóvenes, digamos, donde no nos pasa una vez, nos pasa muchas veces, donde los padres preguntan a los chicos si se quieren vacunar. Eso nos sucede, digamos, con bastante frecuencia. Y en otras oportunidades sucede que, digamos, con el asunto de las campañas de COVID y la enfermedad de COVID, salieron tantos artículos y tantas noticias falsas y tanto grupo antivacunas. Sí, eso me parece que termina generando la duda, ¿no? A esto apuntaba yo también al grupo, o a los diferentes grupos antivacunas que salieron en la pandemia y que de pronto, claro, ante tanta información, la gente, bueno, los que dudaban de las vacunas terminaron por dudar de manera contundente. Y a los demás le crearon como la incertidumbre, la duda, doctora. Sí, lo que pasa es que por ahí hay veces que no se evalúa cómo o no recuerdan cómo vivíamos cuando comenzamos con el COVID previo a la vacuna, donde teníamos todos los días cientos de muertos, o sea, en el país teníamos miles de muertos por día. Nuestra cuestión cómo vivíamos, cómo nos movíamos, cómo había que trabajar o no trabajar. Es decir, toda esta situación que vivimos, trágica, porque a todos nos pasó de perder un familiar, un amigo, un colega, algún pariente cercano por esta enfermedad, y apenas ingresó a la vacuna, como rápidamente disminuyó la mortalidad, el número de casos, las complicaciones, donde gracias a la vacunación es una enfermedad que ahora prácticamente hay muy poquitos casos. Entonces, esa es la evidencia más palpable que le tenemos. Es decir, los antivacunas, hoy por hoy, si bien generan inestabilidad, generan confusión, no tiene ninguna evidencia de que la vacuna no sirve, que no es efectiva, y que produce algo malo. Es decir, está palpable en la comunidad el efecto positivo que tuvo de una manera tremendamente rápida. Porque comenzamos la vacunación, ¿se acuerdan? Aún con todas las dudas que se habían generado, doctora, si sabían si iban a ser o no efectivas, si era conveniente aplicárselas o no, digo, la incidencia científica han dado positividad más que negatividad a la que justamente un grupo muy reducido, por suerte, se aferra, ¿no? Por eso, y no es una cuestión, no hay que ser científico, es decir, uno lo ve en la comunidad. Pero bueno, son grupos que provocan inestabilidad en la que realmente no hay ninguna base, o sea, nadie ha presentado una base científica para que diga, esta vacuna de esta plataforma tiene este problema. Solamente hubo una vacuna, AstraZeneca, que hace unos meses atrás tuvo algunos efectos adversos que estuvieron demostrados, por eso se retiró del mercado, ya era, no sé, varios meses, cinco o seis meses aproximadamente, que tenía algunos, alguna baja incidencia, bajísima y excepcional, pero provocaba algunos efectos adversos, por eso se la sacó del mercado. Doctora, sí, le hago una consulta que tiene que ver con esta no vacunación que se está dando, ¿no? En general, digo, el sistema de salud de Argentina, de nuestra provincia, ¿está preparado para estas nuevas enfermedades en caso de que esta no vacunación termine impactando realmente? Bueno, lo que pasa es que si las vacunas no se van aplicando y vamos teniendo grupos de personas que van aumentando y estas vacunas no se aplican, tenemos obviamente todas las chances de que el virus que comience a circular, digamos, afecte a varias personas que no tienen una memoria de inmunidad porque no fueron vacunadas, y comencemos a tener brotes de enfermedades que en este momento están absolutamente controlados, que no tenemos casos, y que estamos ya preparados porque no estamos teniendo casos. Ahora, a medida de que estas coberturas bajen en forma persistente, y sí puede venir alguien, tal vez un viajero, alguien del exterior, o tal vez el virus que circula de manera salvaje afecta a personas que no están vacunadas, y podemos estar ante un brote, sí, de enfermedades, como le digo, que pueden ser graves, enfermedades gravísimas en muchos de los casos. Entonces, digamos, para mí no hay que perder oportunidades, como les digo, se pueden prevenir con todas las, digamos, las bondades que tienen las vacunas, que para eso nosotros nos vacunamos siempre, todas las familias, todos, y gracias a eso hay muchas enfermedades que prácticamente no se ven, las meningitis, las hepatitis A, o a medida que van ingresando las vacunas, impresionante cómo baja el número de casos de afectados, o es más, por ahí lo vemos más nosotros, trabajando en los hospitales, como en una época cuando yo era residente, entraban, no sé, al menos un caso o dos de meningitis por día a la internación, hace muchos años atrás, y ahora prácticamente no tenemos. Pero todo eso gracias a diversas vacunas para prevenir, entre ellos, la meningitis, además de todas las enfermedades que estaban comentando ustedes. Entonces, realmente es una pena y por eso nosotros no nos van a doblegar y trabajamos, digamos, con el Comité de Vacuna muy fuertemente para tratar de ver todo lo que se nos ocurra, tratar de tener creatividad en ver cómo podemos llegar, cómo podemos tentarlo, cómo podemos hacer cada vez más accesible y que la gente pueda concurrir sin perder tiempo, sin aclarándole todas las dudas, todas las, digamos, situaciones en que puedan tener que le genere algún tipo de disconforto o de duda, aclararle todas las dudas para poder tener a la gente protegida. Ahora, doctora, si le pusiéramos números, digo, costos a las vacunas, la gente ahí recién tomaría referencia del valor que significa este calendario absolutamente gratuito que tiene la salud pública. Sí, yo le diría que, mire, realmente cada vacuna es muy costosa, cada una por unidad. En muchas ocasiones cuando vamos y hay niños que hay que aplicarle tres o cuatro dosis de vacuna, hoy por hoy, honestamente, están prácticamente incomprables. Así que, como le digo, nosotros en nuestro país, el esquema que tenemos es uno de los más completos y más complejos del mundo, ¿sí? Eso, que por ahí mucha gente no lo sabe, además de que tiene un costo, como le digo, que prácticamente hay vacunas que son muy, muy caras. Bueno, la del dengue, sin ir más lejos, ¿no? Es bastante inaccesible para muchas personas. Claro, pero ustedes dicen la del dengue, porque por ahí hay mucha, ahora mucha gente buscando la vacuna del dengue. La vacuna del dengue es cara, pero hay muchas del calendario que son mucho más caras que la del dengue. La vacuna para el BPH, por ejemplo, sale el doble, esa que se aplica a los adolescentes. No, a los 11 años. A los 11 años. Hay otras vacunas, hay otras que tienen un costo menor, pero por ejemplo, digo, las más caras, las vacunas para la meningitis. O sea, son todas vacunas que son tremendamente caras y a veces hay que ponerle a un chico un combo de tres o cuatro dosis de vacuna. Exacto. Entonces, digamos, es un gran dolor tener vacunas en la heladera y tener ese riesgo de personas que puedan llegar a tener una meningitis o esas enfermedades, como le digo, que hasta mortales pueden ser, sin ir más lejos del COVID. Nosotros ya vimos hace poco tiempo los estragos que hace el COVID y sin embargo, tenemos las vacunas de COVID en las heladeras y hay gente que no va a completar el carnet como corresponde, una dosis por año, los menores de 50 años, una dosis cada seis meses, los mayores de 50 años. Es un virus que sigue circulando en menos cantidad, pero sigue circulando y sin embargo, tenemos una vacuna que esas cotizan en dólares, ni siquiera en pesos, en dólares, y las tenemos y hay mucha gente que no va, no concurre o se nos ofrecemos y se niegan. Entonces, realmente es muy doloroso tener una persona que se nos enferma, se complica, lo tenemos internado tal vez en una terapia. Tenemos hoy por hoy niños internados graves por enfermedades como la gripe. Cosa que la enfermedad de la gripe, las vacunas de la gripe las tenemos en todos los centros de salud para los niños. Y mucho, se ha visto más en este invierno, ha sido muy crudo y hay muchos problemas respiratorios. El virus circula y es como que la persona es como que le tienen menos miedo, pero es igualmente peligroso y agresivo en las edades de extrema. En el menor de dos años, en el mayor de 65, ¿qué puede matar un virus de la gripe? Doctora, ¿están llegando normalmente las vacunas desde Nación llegan normalmente? Todas las vacunas están llegando normalmente, excepto que estamos un poco atrasados con la vacuna de HPV, que como son vacunas extranjeras, a veces demoran en llegar. Por eso hay algunos centros que les queda algo de esa vacuna y hay otros que se fue agotando el stock. Es la única que está discontinuado el ingreso de hace unos meses, pero bueno, hay muchos centros que aún la tienen. Pero el resto están llegando todas las vacunas, no tenemos inconvenientes. Bien, doctora, la última que le consulto porque se viene también una campaña muy fuerte de vacunación para el dengue y están propiciando justamente la inscripción para ella, sería a partir del 1 de agosto. Sí, exactamente, la campaña del dengue es la vacuna para el dengue, que es una vacuna llamada CUDENGA. Es una vacuna que fue adquirida por el gobierno provincial y digamos a partir del 1 de agosto que es el lanzamiento de la campaña en el centro de salud del jardín residencial está dirigida a los adolescentes entre 16 y 20 años, es decir, todo 20 años, 20 años, 11 meses para todo este grupo y está seleccionado este grupo por algunas razones como por ejemplo en los últimos brotes es el grupo donde mayor incidencia hay de casos y también de internaciones o complicaciones en ese grupo de edad. Además, en este grupo de edad es el grupo que digamos la CONAIM, que la Comisión Nacional de Inmunizaciones indica como un grupo prioritario para comenzar para comenzar la vacunación. Entonces, comienza el 1 de agosto y para vacunarse no es un requisito tener o no obra social, es decir, que entre esas edades todos los que residen en el departamento capital digamos acceden a la vacuna pero en esta vacunación es necesario la indicación médica porque como es una vacuna que su plataforma es un virus que está vivo pero atenuado hay algunas contraindicaciones en esta vacuna que son por ejemplo una embarazada en cualquier momento del embarazo o una mamá que está dando al pecho no importa la edad del niño y contraindicado en los inmunosuprimidos y a esto que me refiero a inmunosuprimidos personas por ejemplo oncológicas que tienen tratamientos inmunosupresores con corticoides o que tengan infecciones VIH u otras varias enfermedades que provocan inmunosupresión bueno en esos casos de primera estaría contraindicado excepto que su médico de cabecera tal vez su infectólogo su oncólogo que conoce el estado inmunitario de la persona puede saber si es inmunocompletente o no le pediremos que su médico de cabecera realice la indicación pero en todos los casos necesitamos la indicación médica para ello la vacunación a partir del primero de agosto digamos que le solicitamos a las personas pueden ocurrir por un lado en forma espontánea solicitando un turno para que un médico le haga esta pequeña entrevista para hacer la indicación de la vacuna y en el momento accede a la vacunación en el mismo momento y otra posibilidad es inscribirse como bien usted dice a través de un link donde les pedimos que ingresen al link de la provincia que es larioja.gov.ar y luego ahí se despliega ahí en la página oficial digamos ahí podemos ingresar y uno entra a la página oficial y ahí está el spot digamos del dengue hacen clic ahí y primeramente aparecen digamos preguntas frecuentes para aclararle dudas de distintas cosas y abajo de ellos les solicitan los datos filiatorios con el teléfono la dirección y desde ahí desde un 0800 se los irá derivando al centro de salud más cercano bien doctora la última son dos dosis ¿verdad? son dos dosis con un intervalo mínimo de tres meses entre ambas dosis fantástico bueno la página oficial entonces www.larioja.gov.ar barra vacuna dengue allí bueno toda la información para que se puedan inscribir quienes bueno están en este rango etario bien lo decía usted de 16 a 20 años como para arrancar esta campaña provincial a partir del próximo 1 de agosto ha sido muy amable doctora por toda la información la verdad siempre agradecemos su tiempo le mandamos un abrazo que tenga un lindo día bueno muchas gracias a ustedes que tengan buen día que estén muy bien hasta luego bueno ¿qué tema de las vacunas? dice 20 años 11 meses gracias por ver el video